Lugares que tienes que venir si vienes a Chicago, esta es nuestra primera vez en Chicago, aquí que dijeron que tenemos que venir al Starbucks más grande del mundo. Y ahora sí para los que decían, oye, ¿por qué nunca salen con la familia de Valdez? Que nomás con la tuya le dirán, nos venimos hasta la ciudad de los vientos. Vamos a estar aquí casi tres días y le dije a Valdez, ahora sí date vuelo pa' que a ver que, no, porque estés volando pican. Le dije, vamos a ir a pasearlas, vamos a llevar que de compras, que vamos a ir a cenar. Y pues anda bien culeco el chingado viejo porque vine a ver a su hermana, pues ella vive aquí en Chicago y pues sí, de hecho ya fue a su cumpleaños número 50 de Valdez. Nada más que les digo pues que a ellos no les gusta salir los videos y uno tiene que respetar eso, no es que uno no conviva con ellos. Es que pues su familia de él no es tan mitotera como la mía, pues ya en pocas palabras. Entonces pues ellos dijeron que nos iban a llevar a recorrer todos los lugares más turísticos de Chicago y dijeron, ¿por cuál quieres empezar? Y pues dijimos que por el Starbucks más grande del mundo, que este es el único que existe aquí en Chicago, que es como de cinco pisos, creo, o cuatro. Entonces vamos a ir por partes, esta es la parte donde suben las escaleras, en la primer piso que está como los pastelitos, como los sándwiches. La parte de arriba creo que está como el del vinito, el del alipospas, para que suelte el cuerpo de aquí, que vea que para el oriente, que para que ya, que para la vista, para acá y que no sé qué. Y pues vean, se ve algo así y sí está grandísimo, aparte de que está alto, o sea, está muy amplio. Así que pues hoy va a ser un día muy largo que nos van a llevar a más lugares. Tenemos un paseo en lancha y pues el chingado viejo anda culeco porque pues anda con su hermana y yo entiendo porque a mí me encanta disfrutar con mi familia. Y le dije, pues ahora sí nos vamos a dar vuelo, compramos los pastelitos y que pues que íbamos a ir a comer hasta la parte de arriba. También me fue a visitar a mi amiga Dalesa, que ya vive en Chicago, me dijo, yo voy a ir también a saludarte. Entonces se siente bien bonito, ¿no? Y ya tenía tiempo que dice, a ver, ¿cuándo vienes para Chicago? Bueno, pues ahora sí vamos a tomarnos el cafecito que aquí en la terraza, que con la vista al oriente, que para el pendiente, que para el de allá, que para el de acá, que para que veas todos los edificios de Chicago, es que medio romántico. Y ahora sí empezó la hora de la comedera, no, nos dimos vuelos que porque según estos, lo que hay aquí no hay en muchos Starbucks de otros lados, por lo mismo de que este está muy grande. Y ahora sí, pues nos pasamos la tarde aquí, que la fotito, que vamos a comer los potes, el chingado viejo andaba bien contento y están muy ricos. Y pues ya saben, no puede faltar la foto y se mira bien bonito desde acá arriba, el calorcito estaba bien sabroso. Y pues ya mi amiga me dijo que cuando guste regresar, que me da otro tour, porque hay muchos lugares muy bonitos que visitar y ya tengo mi lista. Bueno, ahora sí dijo, este, miren, se mira algo así el Starbucks, o sea, está grandísimo. Y que vámonos a nuestro siguiente paseo, que ahora vamos a ir a las plazas de las Américas, que donde están las alas donde te puedes tomar fotos. No, yo andaba suelta, luego les voy a subir las fotitos. Y eso sí, nosotros queríamos caminar por todas las calles para conocer así Chicago. Bueno, ahora ya llegamos al Navy Pier, que es de donde está la góndola, la Rueda de la Fortuna, donde están los barcos, donde te llevan a conocer como la ciudad. Te dan como un tour. Hay varios barcos, entonces nosotros vamos a agarrar uno donde se siente la adrenalina, pues. Entonces, donde quedas bien bañada, quiero adrenalina, pues. Entonces, pues, hay varios barcos que te llevan así como a dar el tour de la ciudad, a conocer, te enseñan como la historia. Pues, no, yo les dije que yo quería algo que sintiera el cuerpo, lo que recibe, y que en este te dan una buena bañada. Entonces, pues, este sí que viajas a no sé cuántas millas por hora, que te dan una buena bañada. Así que dijeron que nos pusiéramos los estos plásticos para que no nos mojemos. Y ahora sí, la aventura nos aguarda. Pues, ya estaban ahí mis guachitos, ya estábamos todos listos. Nos dieron una buena bañada, pero este es el más divertido. No, quedamos como pollos remojados, pero nos encantó. Estuvo bien bonita la aventura. Bien bañados, pero una buena divertida que nos dimos. No, ya las pestañas de becerro andaban volando. Ya ven que traigo las permanentes. No, si no era por el aire, era por lo mojado. Pero ya andaban unas ahí, unas volando y otras medias atarantadas. Pero nos la pasamos muy bien. Bueno, después de aquí que nos vamos a ir a cenar. A que no digan que a Chichita la voltearon. Que, ay, que nomás con tu familia. Con todos, con todos. No, atranquense, quietos, quietos. ¿Qué traen? Asosciéguense, asosciéguense. Pues, vean, esto se ve algo así. Me está gustando mucho. Yo no me imaginaba que Chicago estaba tan bonito. Bueno, ya después en la noche nos fuimos a cenar. Que a un restaurante sí que pipiris nice. Que quién sabe qué. No, Valdeza tenía hasta dos margaritas. Pues, ya saben, no puede faltar el brindes. Así que denle like para parte 2. Ah, sí que le gustó denle like. No, eso por allá.